También tenemos los discos a la venta Y que se vean estos mandos arrechos Los pantos en la laguna patito nadando en agua salada patito Así me paseaba yo patito pasando en la madrugada patito Ay lara, ay lara y patito, ay lara y patito Ay lara y lara y patito, ay lara y patito Así me paseaba yo patito pasando en la madrugada patito Así me paseaba yo patito, paseando en la madrugada patito La conesta me despido patito y el patito se acabó patito La conesta me despido patito y el patito se acabó patito Que se acabe enhorabuena patito, como no me acabe yo patito Que se acabe enhorabuena patito, como no me acabe yo patito Que se acabe enhorabuena patito, como no me acabe yo patito ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Muy apuesto! ¡Suego el patito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!